¿Qué tal amigos? Lo prometido es deuda, así se ha dicho por lo menos últimamente y en todo es cancha, les señalamos, Chupete Suazo podría volver a Primera División. Bueno, eso ya se transformó en una realidad porque Humberto Suazo, delantero que pertenecía a Deportes Santa Cruz, ya logró un acuerdo. Solo falta la firma con un equipo de Primera División y por lo mismo va a enfrentar a Colo Colo en el Monumental, por lo menos una vez este año. ¿Quieres saber cuál es el equipo? Conéctese con nosotros hoy en Todas Canchas, 21 Horas.